porque tenemos invitados especiales aquí, acá le están viendo ya señores, estoy con una campeona argentina, campeona argentina de ciclismo, acaba de consagrarse en los campeonatos de San Luis este fin de semana, Maribel Aguirre que se trajo dos medallas, ¿no? Y de oro, nada más y nada menos. ¿Cómo estás Maribel? Buenas noches. Buenas noches para usted y bueno, para todos los televidentes. Bueno, y estoy con una mamá orgullosa, por supuesto, de su hija, una mamá que además es de la casa porque ella conduce el programa Ciclismo Total junto a Fabián Seguín, aquí que ya va a comenzar también con la temporada de ruta y que nos va a mostrar obviamente todo ese material que nos ha traído desde San Luis con la consagración de su hija y de los sanjuaninos que ganaron el medallero. Roxana Mangue, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Omar? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos, a todos los compañeros y por supuesto a los televidentes. Muy buenas noches, sí, la verdad que feliz y contento porque la delegación sanjuanina hizo una muy buena actuación en la provincia de San Luis y sobre todo logrando el medallero, que siempre es el objetivo para San Juan, buscar el medallero y lograr la gran cantidad de medallas y bueno, con una delegación mínima que no es acostumbrado a San Juan, siempre tiene la característica de llevar un poco más de ciclistas, pero bueno, esta vez con una mínima, pero segura. Bueno, ¿y estuvo por allá Roxana? Estuvimos, estuvimos. No podía dejar de estar, ¿no? La mamá y el papá. Y 330 kilómetros no es una lejura y sobre todo, bueno, cuando hay que acompañar a Maribel, a veces las distancias complican, pero bueno, se hizo el mayor esfuerzo para poder estar allí, por supuesto con la familia, acompañarla en este momento tan importante. Y más allá de a Maribel, bueno, acompañar a todos los chicos que realmente a veces las familias no pueden estar y eso creo que es fundamental y que estar con el apoyo no solamente a Maribel, sino bueno, a todos los chicos en la posibilidad de poder acompañar, ¿no? Bueno, y ese era justamente el motivo de la entrevista, ¿no? Más allá de destacar los logros de Maribel, que por otro lado nos tiene acostumbrados porque desde chiquita, desde siempre ha conseguido medallas, digo, el hecho, esto que marcaba Roxana, ¿no? De la cuestión familiar, de desde vivirlo todo, todo desde adentro, porque Maribel no es ciclista de casualidad, es hija de Sergio Aguirre, que toda su vida ha sido ciclista, hija de Roxana que toda la vida estaba ligada al ciclismo porque su familia también ha sido ciclista, así que es algo que lo ha mamado desde la cuna prácticamente Maribel, ¿no? Así que por eso esto de ir a acompañar, apoyar. Pero Maribel, contanos cómo comenzó, porque comenzó todo esto el viernes, el primer día y con algunos percances, ¿no? Por las cuestiones climáticas. Sí, bueno, el viernes comenzaba, estaba previsto que arrancara a las 8.30 de la mañana con la clasificatoria de persecución individual y, bueno, la lluvia comenzó temprano y no paró y, bueno, la verdad que, bueno, la pista se seca rápido porque, bueno, estaban con todas las máquinas para secar, pero seguía continuando lloviendo, se paraba, llovía y, bueno, entonces decidieron como que ya conocían un poco el clima de ahí los organizadores y retomaron como a las 11.30, bueno, y ahí empezamos con la clasificatoria de la persecución que, bueno, la verdad me dejó con el mejor tiempo para pasar a la final. Bueno, no es fácil, te has tenido que enfrentar con monstruos prácticamente de la categoría, ¿no? Y lograste vencerlo porque enfrentar a Müller, enfrentar a Greve, que tienen tanta experiencia, tantos años en esto, y lograron vencerlo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que desde el principio cuando me propuse preparar esta especialidad, sabía que no era nada fácil porque es una prueba muy difícil, una persecución es muy difícil, se necesita de mucho tiempo de entrenamiento o de dedicarle por ahí que hacer la primera porque era la primera vez que iba a tirar persecución, la he hecho pero en categoría junior, que son menos distancia y no sabía cómo entonces... Era todo un desafío, claro. Sí, me la propuse como una, tomarla como experiencia para el próximo año, sí apuntarle bien. Y otra que sabía también, como usted dice, de que iban a haber dos grandes rivales como Valeria, que viene ganando todos los años la persecución, y Cristina. Entonces, no imaginé que podía llegar a estar peleando el oro. Sí, obviamente que muy adentro mío, sí, porque bueno. Me lo propuse y sabía que había entrenado mucho tiempo para eso. Pero bueno, uno nunca esperaba que me fuera tan bien. En la final estuve a un poquito menos de un segundo de hacer récord. Claro, eso te iba a apuntar, ¿no? Para colmo, eso ahí quedaste muy cerquita, igual que el año anterior, ¿no? Sí, bueno, en el 2014 en San Luis. En la otra edición, claro. Cuando era juvenil, también del récord juvenil, quedé a un segundo, y bueno, ahora a un segundo. Pero eso como que fue mucho más satisfactorio, porque los tiempos fueron muy buenos. Así que bueno, la verdad que a pesar de que la persecución fue, creo que el gran objetivo cumplido, me propuse la persecución y las vueltas puntables, por ahí me tenía como más confianza para las vueltas puntables y que sabía que en la persecución me podía ir, entonces como que se dio todo como lo esperaba. Como lo esperaba. Bueno, vamos a ver, señor director, si podemos ir viendo algunas imágenes que hemos conseguido ahí de lo que fue las vueltas puntables el viernes y después la persecución, ¿no? Cuando Maribel hacía el trabajo que fue realmente brillante y muy duro porque tenía contrincantes. Müller, nadie podía desbancarla, ¿no? Todos los años, todos los competentes argentinos arrasaban con todo, ¿no? Sí, creo que bueno. Viene, es una gran corredora que viene ganando, tanto como era la persecución y en la pista, y como la contrarreloj en la ruta, y estos años... Ahí tenemos ya las imágenes, ¿no? No, sí, esa de la vueltas puntables. Este año ella no ganó la contrarreloj, también la desbancaron y bueno, ayer, el viernes, pude desbancar a mi ídola, como se lo dije, porque bueno... Claro, es tu ídola, ¿no? Una sí, siempre la admiré y bueno, la voy a admirar siempre por más que hoy la tenga de rival. Claro. Roxana, usted que está acostumbrada, que conoce, que sabe del ciclismo, cuénteme un poquito, ¿qué estamos viendo ahí? Bueno, ahí las imágenes están mostrando la vuelta a los puntos, lo que dejó el día sábado por la tarde, en la categoría damas, hay que recordar que la persecución se corrió el día viernes. El viernes, claro. Y la vuelta a los puntos el día sábado por la tarde, bueno, donde allí nuevamente Maribel lograba esa medalla de oro para la provincia de San Juan, y no descartar y dejar de lado el trabajo también impecable, quien ahí vimos anteriormente pasar en ese corte, es Julia Sánchez Parma, quien es la chubutense que está corriendo para la provincia de San Juan. Se hicieron presentes las dos en esta prueba, y bueno, quien también actuó de muy buena compañera para poder lograr esta medalla de oro. Fue fundamental el trabajo de ella para apoyar, ¿no? Totalmente. Así fueron los cuatro oros de las dos, porque la verdad que, bueno, más allá de la persecución, que sabemos que es una prueba individual y que lo que logró Maribel, y bueno, Julia no estuvo en esta prueba, pero sí en la vuelta a los puntos, sí en el Omnium, sí en el Scratch, porque en el Scratch, en la prueba, esta prueba no iba a participar Maribel porque se había abocado a la Perse, pero se inscribió y corrió para también brindarle una mano a Julia, y por eso Julia también logra la medalla de oro en esa prueba el Scratch. Y la vuelta a los puntos el día sábado, también participando Julia para, como quien dice, hoy me toca a vos, mañana a vos, y así sucesivamente. Y bueno, el domingo también Julia pudo lograr quedarse con el oro en la prueba Omnium, faltó ahí muy poquito para Maribel. Muy poquito te faltó ahí Maribel, ¿no? Porque te ganó por mejor performance Turín, ¿no? Sí, por mejor performance. Y quedaron igualadas en puntos. Y quedaron igualadas en puntos, sí, por performance, perdimos ahí el bronce. Milagos, ¿no? Bueno, duro, ¿no? Ahora digo, el escenario, la pista. Ahí está la persecución en estos momentos. Esta la persecución es el día sábado, ¿no? Ahí se puede tomar las imágenes que no solamente, seguramente ya Maribel te puede llegar a contar a Omar, las diferencias que lleva a Cristina Greber a favor de ella, y bueno, Maribel todavía estaba un poco retrasada, pero bueno, ella es la que te puede dar detalles de esta persecución. Ahí va a pasar, ahí está claro. Allá recién puede superar la línea Maribel por la recta opuesta, ¿no? Sí. Así fue hasta que en las últimas vueltas revertiste la situación, ¿no? Pasaste a dominar vos. Sí, bueno, la verdad que... ¿Era esa estrategia, la táctica? Sí, bueno, por ahí habíamos comprobado en la clasificatoria, bueno, la pude ver a ella, y le pasó algo parecido como lo que le pasó en la final, salió muy rápido. Claro. Y bueno, creo que por ahí sabía que a mí, yo saliendo parejo y tratar de no desesperarme, podía regular el ritmo parejo hasta el final. Claro. Y bueno, pero bueno, cuando, voy a ser sincera, dije no, antes de largar, no voy a mirar al costado para no desconcentrarme, pero en un momento, sí, miré y no la veí, y bueno, me entró un poco la desesperación, pero al mismo tiempo iba escuchando los tiempos de... Ahí ya parió. Claro, ahí en pareja, ¿no? Sí. A partir de ahí, pasas a dominar vos. Y en los tiempos de los técnicos que me gritaban las vueltas y sabía que tenía que ya empezar a acelerar, y bueno, creo que fue muy... Igualmente no sabía que iba ganando, porque recién me di cuenta que iba ganando, que gané la Perse, fue cuando entramos en la última vuelta y yo iba a terminar y Cristina iba delante mío. Ah, recién ahí, cuando la viste delante tuya. Sí, sí, ahí recién, porque realmente pensé que me iba ganando, porque no había mirado más yo, había concentrado en mi ritmo, en acelerar, así que hasta la última vuelta no fue que miré. Ahí suena la campana en estos momentos, ingresa la última vuelta y ya Maribel tenía diferencias de tres paños, más o menos, a su favor, así que bueno, ya prácticamente el empuje y el aliento de los técnicos, los compañeros y el público de San Juan, que también estuvo presente, mucho público sanjuanino, era el aliento que bajaba de estajo de la tribuna y de la pista para consagrarse en estos momentos campeón argentino. Ya la tenías ahí delante tuyo, prácticamente, ¿no? Sí, sí. Qué lindo, ¿no? Además también, hay que destacarlo, es un trabajo de equipo, por más de que sea una prueba individual, pero el trabajo de los técnicos también es fundamental, ¿no? De los mecánicos, de todo, para que salga todo bien. Sí, bueno, yo creo que, como lo he dicho, nada se logra solo, creo que nada es coincidencia y por ahí suerte. Obviamente que hay que tenerla, la suerte. Hay que tener un poco de suerte, claro, que te acompañe. Y adelantarse también con el pie derecho por más tiempo de preparación, no ese día levantarse con todas las ganas. Sin duda, sin duda, porque un accidente, algún desperfecto, te puede cambiar todo, ¿no? Y sí, pero bueno, por ejemplo, en pruebas como de la pista por ahí, si no tenés bien puesta la rueda, al partir se te puede correr y bueno, ya es partida fallida y ya como que no es lo mismo. Entonces, creo que todo tiene que ver con todo, todo aporta su granito de arena, bueno. ¿Cuánto tiempo trabajaron, más o menos, con los técnicos, con el Podio Fernández, con el Polilla Ramos para preparar todo esto? Bueno, yo personalmente con ellos no estuve entrenando las últimas dos semanas o más o menos tres, algunos entrenamientos que bueno, fui con la selección San Juanina, que bueno, el pollo me guía un poco más o menos de los trabajos que ya yo venía haciendo con mi papá. Y bueno, de ordenarlo un poquito mejor, quizás para mejorar algunas cosas, pero creo que de esto lo preparé más o menos porque bueno, yo a fines de junio más o menos ya empecé a preparar con vistas a ese fin de semana que pasó. parte de siendo también en la preparación de gimnasio con Gustavo Milla y demás para poder lograr también todo esto, que ahora las preparaciones son distintas, Omar. A veces por ahí papás o acompañantes que no tienen el conocimiento que se quiere asimilar al nivel europeo son acompañar con el gimnasio, sino si el gimnasio endurece cuando falta tanto tiempo para estar en la pista, pero se van complementando trabajos de gimnasio con de ruta y pista y bueno, para buscar estos grandes objetivos. Hay un montón de factores que influyen para que se den los resultados, eso es importantísimo. Hay que tener en cuenta, hay que irse adecuando a los tiempos, a los momentos, a cómo va evolucionando todo para poder conseguir esto. Más que nada las pruebas de tiempo es eso, es dedicarse por ahí mucho tiempo a la pista. Hoy el ciclismo en el área de fondo, por ahí las pruebas como la vuelta puntable, el ovni, el scratch, no se necesita de mucho tiempo de entrenar en la pista, sino en los últimos dos o tres semanas antes del objetivo del campeonato. Más que nada los trabajos se hacen mucho en la ruta. Pero hoy en día se trabaja así, pero bueno, lo que son las pruebas de tiempo, sí necesitas estar mucho tiempo en la pista porque bueno, tenés que ir viendo... El proceso mío fue de empezar con las cargas de pasadas de persecución y todo y en un tiempo, dos o tres semanas, son las que te marcaban en las vueltas, en los segundos de cada vuelta. Y recién la cuarta semana iba bajando un segundo, dos segundos. Entonces, es tiempo, es mucho tiempo. Y un segundo parece nada, pero es una enormidad conseguir bajarlo. Sí, creo que más que nada por ahí mantenerlo, ser regular durante los tres kilómetros de la persecución. Entonces, eso lleva mucho tiempo, por lo cual yo sabía que me podía ir bien, pero no estaba tan segura porque bueno, es una prueba que necesita de su experiencia o de... Yo más que nada le temía eso a la experiencia porque sabía que Cristina y Valeria tienen muchísimas persecuciones corridas, como quien dice, ya se la saben mucho. Entonces, yo le temía eso, pero bueno, me fui encontrando durante el camino de la preparación con sentir que me podía salir y creo que eso me era lo que me daba la motivación de seguir apostando a esa prueba. Sin duda, seguro. Roxana, ¿cómo se vive todo esto en la familia? Porque yo sé que ustedes tienen el ciclismo en la sangre, lo oídon permanentemente de una manera muy especial. No solamente ellas se preparan, se preparan ustedes, ayudan ustedes a preparar en la casa, ¿no? La verdad, Omar, que en los tiempos que vivimos no es nada fácil porque bueno, no solamente tenemos Maribel, bueno, Luzmila también viene con los mismos pasos y hay que acompañarla, Sergio Mazadea que está con su parte técnica acompañando al equipo pero también apuntando su preparación para la próxima temporada que arranca ahora el 21 de octubre. Entonces, no es fácil, tenemos el pequeño, bueno, y no solamente pensar en eso, cuando en sus inicios, bueno, Sergio no quería acompañarlo, no quería saber nada porque él siempre decía, yo sufro para que mi hija tenga que sufrir lo que yo sé que es, pero bueno, optamos por algunas otras fases deportivas que nos entreteníamos nosotros pero ella no quería saber nada, había apuntado de lleno al ciclismo y bueno, de ahí en más se fue buscando su conducta, su perfección y demás. Pero todo esto no solamente porque sea Maribel sino siempre hay que tener en cuenta que la familia, aquellos que están cerca deben acompañar este proceso porque no es solamente de preparación, de entrenamiento, de gimnasio sino también acompañamiento psicológico, acompañamiento nutricionista y todo el apoyo económico que siempre es poco para apuntar a tantos objetivos y bueno, no es fácil pero sí, estamos en el proceso, estamos acompañando y bueno, decíamos no era fácil poder viajar en este campeonato pero hicimos el mayor esfuerzo también a mucha gente que apoya y acompaña para poder estar porque más allá de sus años de ciclismo es una persona muy familiera y le gusta siempre y necesita ese apoyo más que nada de papá que esté cerca pero bueno hay que ir siguiendo con el proceso y seguir madurando eso yo creo que los años de experiencia le van a dar y bueno todo el proceso que ha pasado por Panamericanos mundiales y demás y los viajes en Suiza más de un mes y medio fuera de casa todo eso son procesos que se necesitan para acompañar que eso es lo fundamental cada deportista ya sea en la distinta disciplina como el ciclismo o en cualquiera necesita el acompañamiento y el aporte necesario sobre todo siempre estamos todos cuando estamos allá pero en esas bajadas en esas descaídas que tenemos que hay que estar tanto la familia como aquellos que están cerca para bueno tratar de mantener ese atleta deportista que tenemos en casa o que tenemos cerca ¿no? Sí bueno todo ese esfuerzo tiene este premio ¿no? estas medallas esa es la medalla en el fondo está detrás detrás dice no tienen el detalle no tienen el detalle ah bueno no tienen el detalle bueno acá están las medallas entonces conseguidas por Maribel y estas son las casacas ¿no? las camisetas ahora lo mostramos un poquito de la del campeonato ¿no? que son el testimonio de que es la campeona argentina en persecución y vuelta en la persecución individual ¿no? la insignia argentina con las medallas entonces super campeona Maribel Aguirre como siempre como toda la vida ¿qué viene ahora Maribel hay que descansar nuevos objetivos ¿qué hay como nuevo? si bueno ahora en lo que ya está del año los objetivos principales culminaron con este campeonato si seguramente bueno me quedan algunas carreras el próximo fin de semana en Buenos Aires y después ya creo que vamos a descansar no de la bici un poco no tanto sino bueno bajar las intensidades más que nada a los descansos hay que respetarlos porque si no después pasan facturas y bueno reemplazarme objetivos personales los tengo pero bueno por ahí no depende mucho de mí me gustaría mucho el año que viene pelear una medalla en lo que es el Panamericano en la categoría sub-23 pero bueno como dijo no depende de mí porque bueno primero la selección me tiene que convocar y después bueno pero entonces por ahora no tengo todavía bien planificado cómo será el año tengo entendido que San Juan va a apostar por el ciclismo femenino y en enero va a ser el Giro del Sol femenino junto con los hombres es una propuesta que bueno todavía no se concreta pero creo que se va a hacer así que bueno sería lindo ganarlo o por lo menos estar en el podio así que más allá de que por ahí los picos de preparación y de por ejemplo de estar al 100% no los puedes hacer durante todo el año estar al 100% entonces seguramente en enero comenzaré con volver a estar en mi nivel óptimo pero sería lindo pelear un Giro ganar en casa en San Juan pero bueno creo que bueno sería vamos a ir durante el camino viendo viendo cómo viene pero seguramente la selección va a llegar a la convocatoria ha sido la revelación prácticamente junto con la chica santagueña además Omar son las dos son chicas de selección que vienen haciendo estos pasos que han hecho y lo importante es que los Juegos Panamericanos que se vienen en Perú-Lima 2019 son los que dan la puntuación para los Juegos Olímpicos entonces la verdad que son objetivos puestos en claro de poder estar presente y que la selección también esté presente seguramente con sus ciclistas pero bueno eso lo verá la selección corre por muchos temas presupuesto viajes y todo lo que depende de movilizar y preparación y acompañar a los ciclistas para este objetivo de Perú en Lima 2019 creo que sería agosto julio entonces estamos a un periodo que bueno ya estaría fundamental saber y conocer de esta participación para objetivos como es los Juegos Olímpicos bueno Roxana la vamos a tener ya a partir del 22 acá delante de las cámaras ya usted conduciendo con Seidin contándonos todo lo que pasa con la temporada vamos a hacer lo posible todo depende también de arranca la temporada de ruta 21 de octubre la invitación está para todo el público para acompañar esta temporada rutera pero también hay que tenerlo en cuenta Omar arrancan los Juegos Evita están lo previo a los Juegos Binacionales también que estará la participación de los sanjuaninos en las distintas disciplinas pero lo que nosotros nos abarcamos al ciclismo donde tendrá una muy buena participación ya están los chicos en vías de esta preparación como así también los Juegos Evita si Dios así lo quiere estaremos acompañando a los Juegos Evita así que bueno vamos a ver si es posible estar el 22 aquí en el primer programa y si no lo haremos desde Mar del Plata también obteniendo las imágenes de estos Juegos Evita donde hay mucho futuro también de los pequeños en esta su 14 y su 16 sí, sí, sin duda se ha venido trabajando para eso seguro felicitaciones para las dos para la campeona argentina para la mamá orgullosa por todos los logros no solamente por esto y por lo que viene por lo que viene que seguramente es muy importante para eso se están preparando así que felicitaciones y gracias por la visita no, bueno agradecido a usted por la invitación agradezca a quien tenga que agradecer sé que hay mucha gente que hay que agradecer porque si no no se puede competir a este nivel sí, bueno déjeme agradecer principalmente bueno como se sabe a mi familia que sin ellos creo que nada sería fácil a mi preparador físico Gustavo Milla a la Secretaría de Deporte de San Juan desde Coqui y todo su equipo creo que desde el gobernador están apostando mucho al deporte y bueno creo que sin su ayuda por ahí no se puede no se puede preparar uno seguro así que bueno a ellos a la nutricionista y bueno todo el cuerpo médico de la Secretaría de Deportes a mi masajista a Juan José Chica de la Federación de San Juan y bueno apoyo a Polilla y a Karina a todos los que estuvieron colaborando en el campeonato y bueno no me quiero olvidar de nadie así que ¿Algún sponsor? nombralo si tiene que nombrarlo después no no cuando tenga bueno pero si están enterando señores necesita sponsor Maribel así que miren todos los objetivos que tiene además viene ya seguramente van a ver campeonatos argentinos el nuevo velódromo que vamos a tener y seguramente vas a tener la dicha de disfrutar ¿no? sí yo creo que bueno esperamos ansioso un velódromo bueno tenía la oportunidad de correr afuera el año pasado y el anterior y cambia mucho de un velódromo techado y si no no entrenas en él no es muy difícil así que creo que el tiempo pasa rápido y lo vamos a tener pronto y creo que mucho más va a cambiar el ciclismo argentino y sanjuanino muchísimo más de lo que ya es así que creo que bueno lo esperamos ansioso ya en ese tiempo seguramente ya tendremos panamericanos copos del mundo en san juan y bueno yo creo que también son los objetivos a largo plazo que uno se propone sin duda gracias Maribel no gracias a usted y bueno un saludo a toda la gente de san juan que sé que tengo una provincia que me alienta mucho y eso para mí es muy importante gracias gracias Omar saludos a todos los televidentes y gracias por la invitación y bueno esperar a seguir sumando ciclistas a seguir sumando deportistas atletas por el buen camino y sobre todo el ciclismo femenino que es lo que está faltando a san juan sumar y apostar sobre todo que es lo más importante por ya lo vuelvo a remarcar los tiempos que vivimos no son nada fáciles y estos atletas estos deportistas no solamente por Maribel sino en general necesitan ese apoyo fundamental para darle la continuidad y seguir creciendo mucho más bueno y la esperamos entonces ya para el programa estaremos el 22 bueno ahí está Maribel Aguirre la campeona argentina de ciclismo en pista con su mamá Roxana Mangue acá en la casa es su casa canal 35 1 aquí en Dinámica Informativa después de la pausa no se vaya hay mucha más información aquí en el canal no se va a decir no se va a decir